Luego del rechazo a las masivas asambleas, los trabajadores y trabajadoras de la educación pública junto a la comunidad realizan esta marcha en defensa de la educación pública y contra los tarifazos. En el día de hoy el gobierno decretó un aumento miserable y el descuento por los días de paro. Esta es la respuesta que están dando los trabajadores y trabajadoras de la educación junto a la comunidad en defensa de la educación pública. Lo de ayer creo que juntó fuerzas al revés de lo que pensaba el gobierno. Un decreto con un aumento que nosotros ya rechazamos, descuentos de nuestro salario, las escuelas que se caen a pedazos. Creo que no queda otra que manifestarnos. Los docentes, los estudiantes, los padres deberíamos estar todos. Esta marcha se convocó contra el tarifazo y contra el decretazo que nos impusieron hoy a la mañana. Es fatal que el gobierno esté ausente en esta lucha porque según él sale diciendo por todos los medios que los niños son los primeros que hay que defenderlos y él lo cumple con lo esencial que es la educación. No tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos vivienda. Estamos actualmente con un gobierno ausente. Me parece importante defender los derechos de los estudiantes, acompañando a los trabajadores. Me parece importante la unión de este día hoy acá de los trabajadores, la clase trabajadora y los estudiantes. Está bueno ponerle un freno y decir que no vamos a permitir este atropello que quiere dar el gobernador con el decreto. Yo voy a ser también docente y además porque soy también parte de la clase trabajadora, la que pertenecen las y los docentes. Y también en defensa de la educación pública que es un derecho. Tenemos al gobernador de la provincia que está de la mano con Macri y con el hombre que está en la casa ahí municipal. Su referente provincial es Quiroga y se sienten fuertes por eso. Pero yo creo que en el caso de la marcha docente está mucho más fuerte porque ya todos sabemos la contundencia de las votaciones de ayer.